Bueno, conmigo ya tengo acá el Moto G8 Power Lite. Vamos a hacerle un boxing a este celular. Recuerden, fue lanzado en abril de este año, así que lleva muy poco en el mercado y ya se está vendiendo en Colombia. Ya lo tenemos acá. Este video lo estamos grabando gracias a una tienda llamada Sgode, que nos envía sus celulares nuevos. Hay más cositas. Listo, recuerden, tenemos nuestra manguerita, una goma flexible, transparente. Tiene unos punticos, un tacto interno muy chévere, nuestro celular y que más trae nuestra caja. El manual que todo mundo se lo lee completico, las informaciones legales, el pinchito, pinchito super light, todo flaquito. Y información de la comisión de regulación de celulares y no trae más que nuestro adaptador de carga. Un cuadrado con el logo Motorola, entrada USB. Aquí dice que es de... Vamos a ver qué trae esto, de cuántos... No veo, no veo, no veo. No dice nada. Bueno, me imagino que será carga rápida. Ahorita vemos qué es, de cuántos vatios viene. Y trae este cablecito. Vamos a destaparlo. Un data cable de... Estos son como 80 centímetros. 80 centímetros. Y trae entrada USB. Y conector micro USB para el celular. Eso es todo. Así que... Los esperamos. Recuerden, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pronto, ya mismo, por ahí mañana, en estos días, en las próximas horas, vamos a tener review de este equipo. Y vamos a tener comparación, por aquí tengo, con este otro, que es el Moto G8 Power. La diferencia entre el Moto G8 Power y el Moto G8 Power Lite. Entonces, aquí los tenemos. Son similares. Vamos a hacerle comparativa y review a ambos equipos. Gracias por seguirnos. Recuerden comentarnos qué quieren que hablemos en la review. De precios. Precios en Latinoamérica. Precios en México. En Colombia. En Estados Unidos. En dólares. En euros. Escríbanos en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden darle like. Comentar. Y compartir. Muchas gracias. Chao. Chao.